Hola, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Víctor Tancende, gracias por estar ahí y un año más, porque bueno, venimos al freestyle de aquí de Coroña, a tope, a pasarlo bien y a repetirlo el año pasado. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! Vaya pasada, otro año más aquí, como la tradición marcaba y este año la verdad es que espectacular, la sección de motocross fue espectacularmente rápida, impactos y demás y los saltos fueron la puta hostia donde solo hubo 4 saltadores pero valió mucho la pena y estuvieron los hermanos que como visteis en el vídeo hicieron por primera vez aquí en España un salto en la moto, 2 a la vez, y no solo una vez Sino 2, 3, 4 y hasta 5, 6, 7 veces Bueno, os espero que os haya gustado Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado darle me gusta, comentarlo por aquí Suscribiros por allí y por allí Muchas gracias por estar en mi canal, soy Víctor Tascende, ¡hasta luego!